Hola La gente de Youtube, bueno en este vídeo les traigo algunas cosas que seguro hiciste en tu infancia si naciste en los años 90, y también incluyó a los 2000, ya que yo nací en ese año y hice muchas de estas cosas, y bueno, sin más que decir empecemos. Ibas a la escuela y llevabas una mochila con rueditas, yo recuerdo que tenía una del hombre araña y me gustaba presumir la xd. En la escuela siempre cuando la maestra salía del salón, todos nos poníamos a hacer tremendo relajo, tirábamos bolas de papel, nos subíamos a la mesa, gritábamos, éramos tremendo desastre xd, y siempre había uno que se ponía cerca de la puerta y si veía que venía la maestra gritaba, ahí viene la maestra aaa, y ahí arreglábamos todo rápidamente, y nos sentábamos tranquilamente como si nada hubiese pasado. Cuando llegabas de la escuela ibas corriendo al televisor y ponías algunos de estos canales, o algunos de estos xd, y también estos canales de televisión en aquellos tiempos estaban llenos de buenos dibujos animados y buenas series como, las tortugas ninja, sabrina la bruja adolescente, escalofríos, ed, ed y edi, las chicas superpoderosas, dragon ball z, digimon, los supercampeones, reiki shosh, pokemon, entre otras series más que no menciono porque si no se me haría muy largo el video. También salíamos a jugar afuera con nuestros amigos, jugábamos a la mancha, la escondida, el poliladrón, y también jugábamos con bolitas, troncos, o con las cartas de Yu-Gi-Oh, que yo recuerdo que tenía una cantidad de esas, pero yo solo las tenía para ver los dibujitos que tenían ya que no sabía como se jugaban xd. Le pedías plaza a tu madre para ir al almacén, y te comprabas cosas como push pop, chicles bubalú, un lenguetazo, los palitos de la selva, estas eran las marihuanas de los niños de los 92.000 xd, y esas gelatinas que te quedabas sin media dentadura para intentar abrirlas, y también te comprabas unas leyes, y te ponías contento cuando te salía un tazo de pokemon o de otra caricatura. Cuando eras niño en vez de escuchar música horrible como el reggaeton o amar a Mayrombay, escuchabas las canciones infantiles como por ejemplo las de María Elena Walsh. O si ya eras un poco más grande o simplemente no te gustaban esas canciones, encendías la radio y te encontrabas canciones como estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hablando de música, cuando estabas aburrido, tenías que limpiar la casa, o simplemente querías escuchar música, encendías la televisión y ponías la MPD, ya que en aquellos tiempos este canal pasaba puros vídeos musicales, y no realitis de mierda como pasan ahora. A diferencia de los niños de ahora que sueltan unas groserías de las que te cagas parado, cuando eras chico tus mayores insultos eran sacar la lengua, o cantar no te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado, y aún así tu madre te partía la chancleta por la cara xd. Y si te portabas mal y no hacías caso, tu madre, hermano o lo que sea, te asustaba con el cuco o con algunos de sus contrapartes, en mi caso era el viejo de la bolsa, el chupacabras y el sátiro jejeje. A diferencia de los niños de ahora que quieren ser reguetoneros, drogadictos y maniáticos sexuales, tu cuando eras chico soñabas con ser el hombre araña, Superman, un Power Ranger, un niño elegido, un maestro Pokémon, un Super Saiyajin, o en el caso de que fueras niña o un maricón, tu querías ser una Sailor Scout o una princesa al estilo Disney. También si eras medio millonario tenías una buena consola de videojuegos como la Super Nintendo, la Sega Genesis, la Playstation 1 o 2, o alguna consola portátil como la Game Boy o la Game Boy Advance. Y en ellas jugaste a muy buenos juegos que marcaron tu infancia como, Super Mario World, Donkey Kong, Mortal Kombat, Sonic el Edizo, GTA San Andreas, Spyro el Dragón, Crash Bandicoot, entre otros juegos muy buenos de aquella época. Y si eras aún más millonario tenías una computadora con internet, y la usabas nada más para jugar o jueguitos en páginas como JuegosFreeze.com, o en las páginas web de Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon, Fox Kids o Jetix. Y si eras un adolescente seguro que tenías alguna red social, pero no me refiero al Facebook o al Twitter, sino alguna red social es de aquellas épocas como Metro Vlog, Hi-Fi, o MySpace, yo en aquellos tiempos lo único que tenía era el MSNXC. Y también veías vídeos de Youtube en aquellos tiempos, cuando no había ningún subnormal fingiendo a puñaladas o hablando de la vida de los demás, si no habían puros vídeos de caídas graciosas, vídeos de terror que a pesar de que eran más falsos que el culo de Kim Kardashian igual te los creías, y vídeos que marcaron un antes y un después en la plataforma como el vídeo del exorcista debajo de la silla, el vídeo de la ruta, obedece a la morsa, la caída de Edgar, los vídeos de peleas de Dragon Ball Z con música de Linkin Park, y los vídeos de algunos usuarios como Dross, el Bananero, y un usuario que con esta misma voz sin duda marcó un antes y un después en Youtube, el Anticristo 2007. Y si no tenías internet, seguro que te divertías mucho jugando a juegos como el Solitario o el Buscaminas, y también jugabas y hacías tus tareas con las encartas, y también jugabas a los primeros Sims, y dejabas que tus familias creadas se pongan todas rojas en sus necesidades xD. Y estoy seguro que perdiste tu sensibilidad mental viendo vídeos como el de dos chicas y una copa, el tipo que se mete un frasco en el culo y se le revienta ahí dentro, entre otros vídeos muy horripilantes que habían por ahí. Bueno, estas son algunas de las cosas que hicimos en nuestra infancia a los niños de los 90 y principio del 2000, si tú hiciste y viviste muchas de estas cosas, déjame decirte que tuviste una gran infancia, y deberías sentirte orgulloso y afortunado, ya que las actuales y futuras generaciones no podrán disfrutar una infancia así debido al avance de la tecnología, y a lo jodida que está la música, la televisión y la sociedad hoy en día. Y bueno, si te gustó el vídeo porfa regálame un gran like, si crees que faltó algo muy importante que hiciste en tu infancia puedes dejarlo en la caja de comentarios, si quieres ver más vídeos de este estilo o te gustaron mis vídeos suscríbete al canal, y no olvides seguirme en mis redes sociales, los links están en la descripción, y bueno, si el liceo de mierda no me rompe las bolas con las tareas les traeré otro vídeo próximamente, y sin más que decir, se despide CrashStack, hasta la próxima. ¡Gracias!